Nos metemos de lleno con esta investigación que hace Juli Chabert, con estos informes tan bonitos y exclusivamente en el grupo de... Voy a contar una intimidad. En el grupo de WhatsApp de Buendía Argentina, Julián Chabert puso que lo presente el tan o que de esto sabe. Bueno, porque en definitiva me toca muy de cerca, porque incluso hay gente muy conocida, muy querida, porque Julián estaba buscando reflejar cómo es el carneo, cómo es el carneo. Y por suerte tengo familiares que lo hacen, como muchísima gente. Y Julián se fue hasta La Paz a conocer cómo es esa historia que se transmite de generación en generación. De las pocas actividades, me encantó ayer la presentación que decía Julián, porque él preguntaba, ¿en la ciudad cuántas cosas se transmiten de generación en generación? Qué difícil que es encontrar situaciones que tienen que ver con la tarea ancestral acá en la ciudad que se transmita de generación en generación. Quizás en los sectores más alejados estas cosas pasan. Con la salsa, con las mermeladas, con los dulces, que te lo cuenta la abuela, se lo contó a tu mamá y tu mamá te lo cuenta a vos y ahí va quedando. Bueno, el carneo es básicamente una de esas actividades que reúnen a todas las familias y que se transmite de generación en generación. Terminado está el asado, un compadre se hace cargo. Un nuevo mundo por descubrir nos ve llegar por ruta 7, con el desierto en la banquina, hasta arribar a la paz. Según el diccionario, tradición es un saber que la comunidad considera valioso, que por esta razón transmite de padres a hijos para que el saber no se pierda. Infinitos son los mundos que componen nuestro mundo. Uno de ellos es el carneo de campo como tradición familiar. El olorcito nos llevó a la casa de don José Barbosa, conocido en La Paz por sus habilidades con el cuchillo. En la mesa familiar esta vez el brindis corre por cuenta del invitado. Yo soñé esta situación, poder venir al campo, poder estar en los departamentos, en las casas de la gente que nos reciban como si fuéramos amigos o familia, y poder contarle a los mendocinos a través de la tele la cultura, la costumbre, lo que es la familia trabajando juntas, como en esto que es carnear un animal y todo lo que se hace con eso. Pero esta reunión, este amor, este silencio, así que salud por abrirnos las puertas de su casa y por el trabajo que vamos a hacer hoy. Salud. 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 Salud, maestro. El carneo es una tradición del campo mendocino, donde toda la familia se reúne en torno a una actividad común. Don José seguramente lo va a explicar mejor. Es una tradición que se hace todos los años, si se puede hacer todos los años, se hace todos los años. Y es un momento donde evidentemente se comparten. Se comparten con toda la familia. Y ahí te vas dando cuenta de los chicos, a quién le gusta, a quién no, quién va a seguir esta tradición. Y acá tengo uno nomás que la puede seguir, el Diego. Y mi yerno a lo mejor. Tengo un yerno que hoy no está, Jorge Quiroga, también le gusta. Y sabe carnear. Si no pasa esa información se pierde. Claro. También vienen familiares de lejos a ayudar y a compartir, como el compadre de José, Carlos Tito Blanco. El tumba. Es una tradición tan linda, tan linda, de que la verdad que uno no la quiere olvidar. No la quiere olvidar. Tener todo colgado ahí para decir eso va a sal, eso dentro de dos o tres meses empezaba a comer los jamones. La verdad que a mí me inspira una alegría muy grande. De padres a hijos la cultura sigue viva. El legado se vuelve urgencia cuando nos sabemos mortales. Es una tradición que no se debería olvidar nunca. Y yo me alegro esta mañana cuando lo escuchaba a mi compadre que le enseñaba al Dieguito, que es un pirata también. A de postar y que le decía, tenés que aprender hijos porque yo no sé si voy a estar mañana. Y eso ya creo que cuando uno va llegando a los años va haciéndose eco de que los años no llegan solos por sí. Y eso significa que la tradición no se va a perder, va a seguir. ¿Cómo se aprovecha cada parte del cerdo? Le preguntamos a don José. Y al final todas fueron esas. Sacar los costillares para aliñarlos. Después tener los jamones, las pancetas, hacer morcilla, hacer chorizo, hacer mondiola, queso de cerdo. ¿Todo eso sale del chancho? Del chancho, sí. ¿Se usa casi todo? Todo se usa. ¿Qué se pierde? ¿El cuero o el pelo? El pelo y los huesos. ¿Nada más? Nada más. ¿El resto se usa todo? Se usa todo. Y lo demás queda en la familia y se reparte, vos le das a los hijos, se reparte entre la familia. ¿Y vos estás atento al que trabaja más tiene más o no? No, 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 es todo igual. ¿Todo igual? No, no, no. ¿Tratás de no hacer diferencia? No, no, no. Entonces yo no llevaría nada. En la próxima entrega del carneo de campo probaremos la morcilla más rica del mundo. Aprenderemos a preparar chorizos caseros y como los deditos del cuento los alinearemos, los cocinaremos y al final, sí, adivinaron. Terminado está el asado Un compadre se hace cargo Terminado está el asado Un compadre se hace cargo Un compadre se hace cargo Un compadre se hace cargo Un compadre se hace cargo